¡Hola lectores! Hoy os traigo el cuarto episodio de la sección Shakespeareando. Una sección de este canal dedicada a hablar de Shakespeare, en ningún caso en clave académica o exhaustiva, sino desde la perspectiva de alguien, de un ignorante como yo, a quien le alucina William Shakespeare y le apetece de vez en cuando ponerse ante la cámara y contar el porqué y mis impresiones sobre sus obras. Además de la influencia que ha tenido cada obra en el arte posterior, para darnos cuenta un poco de cómo Shakespeare está presente en nuestras vidas aunque no nos demos cuenta. Porque tanto, tanto bebe de Shakespeare, que es que no nos hacemos la idea, no nos hacemos la idea. Hoy será mejor que hagamos directos al grano porque el Shakespeareando de hoy, yo creo que va a ser uno de los episodios más importantes, si no el más importante de Shakespeareando. Bienvenidos a Trotalibros. 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 Aunque nunca hayas leído a William Shakespeare, seguro que te suena la representación de este escritor con una calavera en la mano y diciendo ser o no ser, esta es la cuestión. Pues bien, tanto la calavera en la mano como esta frase proviene de la obra de la que os quiero hablar hoy de William Shakespeare y no es otra que la tragedia de Hamlet. Antes de entrar a hablaros de Hamlet, mencionaros la edición en la que yo leo a William Shakespeare. Nunca me voy a cansar de recomendarla, tanto por la traducción como por respetar mi manía de que cada obra de William Shakespeare tenga su volumen. Se trata de la traducción al catalán de William Shakespeare editada por Vicenç Vives, traducida por Salvador Oliva, una traducción excelsa por lo que si hablas catalán te recomiendo muchísimo estas ediciones que además a mí me parecen preciosas. Son todas en ese tono azul sin nada más que el título no te da más pistas de lo que te vas a encontrar dentro de cada obra. Además, Salvador Oliva te introduce a la obra con un extenso prólogo estudiando a William Shakespeare, la obra de la que se trate, sus fuentes, etc. Es que de hecho, la fuente número uno de información de estos vídeos son los prólogos de Salvador Oliva, porque yo ya os digo, no soy experto a William Shakespeare ni pretendo serlo. Soy simplemente un lector que de vez en cuando lee una obra de William Shakespeare y se queda alucinado. Yo tengo todas las obras de William Shakespeare en esta edición. Estas son las cuatro obras de las que de momento he hecho Shakespeareando. No sé por qué el de La Tempestad es como de un azul más verde, más claro. No sé, quizás imprimió mal. Pero bueno, que normalmente son del mismo tono de azul. Y detrás no tienen nada. Es que me encantan estos libros que no te revelan nada. Nada de la obra. Entrando ahí en Hamlet, es la obra número 22 de Shakespeare. Y ahora un escritor maduro lo escribió entre los años 1600 y 1601, como os digo siempre, ayer mismo. Está considerada por muchos la obra más importante del bardo de Avon. O directamente la obra de teatro más importante de la historia. Se ha dicho de Hamlet que es la historia más comentada, solo por detrás de la Cenicienta. Yo creo que Hamlet es más comentada que la Cenicienta, pero bueno, lo he encontrado en Wikipedia y lo quería compartir aquí. Es que es para partir la cara. Y esto es lo que hace que incluso la gente que no ha leído Hamlet conocen e incluso dicen hablando con alguien la frase de ser o no ser, esta es la cuestión. También cabe mencionar que Hamlet es la obra más extensa, más larga de William Shakespeare. De hecho, si se representara en el teatro sin ninguna interrupción, todo seguido, cosa que pocas veces se hace, duraría unas seis horas. ¡Seis horas! O sea, que a ver, que me encanta William Shakespeare, pero seis horas de William Shakespeare ahí sin vaselina, yo me muero. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Necesité mucho más que seis horas para leer Hamlet, porque es que además William Shakespeare no es que entre facilito, es que cada frase es para marcarla y colgarla en la cocina. Es, bueno, es William Shakespeare, o sea, tiene a cada momento frases con las que tú, desde el año 2020, este fatídico año 2020 de coronavirus, Messi se va al Barça, estoy triste, tú te sientes identificado y sientes como William Shakespeare está explorando partes de tu alma que tú te creías que solo eran tuyas, que creías muy íntimas y muy personales. Pero bueno, es que ya llegaremos a esto, ¿me estoy anticipando? Me estoy anticipando. Junto a Macbeth, Hamlet es, de todas las tragedias de William Shakespeare, la obra más representada. Y para escribirla, Shakespeare se basó en una obra de teatro anterior, que se llama Ur Hamlet, atribuida a Thomas Kidd, que hoy desgraciadamente hemos perdido, no existe ninguna copia de esta obra de teatro, que sirvió de fuente principal de William Shakespeare a la hora de escribir esta obra monumental. A su vez, la obra atribuida a Thomas Kidd bebía de gesta danorum, de saxo grammaticum. Una obra escrita en 1514, que bueno, súper rápido, narra la historia de dos hermanos que son reyes de Jutlandia. Uno de estos reyes, Horwendil, casa a su hija Geruza con el rey de Dinamarca. Geruza y el rey de Dinamarca tienen a un hijo que se llama Amletus, Amletus, Hamlet, Amletus, Hamlet. Y un día el celoso hermano de Horwendil mata a su hermano y se casa con su hija Geruta. Por lo que Amletus se hace pasar por loco para preparar la venganza hacia su hermano de su abuelo, es tío abuelo, bueno, hermano de su abuelo y padrastro. Si yo me lío con las relaciones familiares en el siglo XXI, a mí me llevas a la edad media y me vuelvo loco. Si tú has ya las fuentes de Hamlet, cuándo fue escrita y su situación dentro de la obra de William Shakespeare, me gustaría hablaros de la trama de Hamlet propiamente. Hamlet arranca con un suceso sobrenatural. Hace tan solo un mes, desde que el padre de Hamlet, el rey de Dinamarca, murió mordido por una serpiente en su jardín, cuando el tío de Hamlet y hermano del difunto rey Claudio es coronado como nuevo rey y se casa con la reina Gertrudis, la madre de Hamlet. Es decir, apenas Hamlet y el reino entero han empezado el luto, cuando ya hay nuevo rey y además se casa con la viuda del rey. Todo parece correcto, aunque algo precipitado, pero bueno, correcto, para la época, claro. No digo yo que sea el toro normal que tu tío se case con tu madre cuando hace solo un mes que se ha muerto tu padre, ¿vale? Pero bueno, situémonos, era otra época, open-minded. Pero el suceso sobrenatural que marca el punto de partida de esta historia es que a Hamlet se le aparece el fantasma de su difunto padre, que le cuenta que realmente no fue mordido por una serpiente, que fue asesinado por su hermano Claudio, el ahora rey de Dinamarca, como parte de una conspiración urdida entre él y la madre de Hamlet, Gertrudis, que ya le era infiel con Claudio antes de él morir, para apartarlo y ambos hacerse con el poder del reino. El fantasma del difunto rey pide a Hamlet que lo vengue. Y a partir de esta visión que horroriza y cambia completamente la vida de Hamlet, se desarrolla esta tragedia que se centra en el dilema del príncipe Hamlet, de cómo proceder, de qué hacer ahora, de cómo ejecutar esta venganza, de cómo hacer justicia a su padre. Se puede abordar Hamlet, y se ha estudiado Hamlet, desde múltiples perspectivas. Desde teorías feministas, políticas, psicoanalíticas y filosóficas. Todos estos estudios interesados sacan sus conclusiones de esta obra fundamental, inmensa, para lo que les interesa. Y me gustaría acercarme a Hamlet simplemente desde la perspectiva literaria y subjetiva mía de mis impresiones al leer esta obra fundamental de la literatura. Para mí, si Macbeth es una obra que nos habla de la traición y sus consecuencias, Hamlet nos habla de la dificultad de la venganza. Obviamente Shakespeare podría haber escrito una historia simplemente de una venganza, de cómo un hijo se entera de que su madre y su tío han estado conspirando contra su padre y lo han matado para hacerse con el poder. Y él se venga y chimpum. Y punto y se ha acabado. Pero es que Shakespeare lleva la historia mucho más allá. Abre un abanico de reflexiones filosóficas sobre la venganza, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la existencia. Incluso yo diría dudas existenciales a partir de esta venganza impresionante. Por lo que para mí el personaje de Hamlet es el propio Hamlet. Es increíble cómo Shakespeare transmite de forma maravillosa y tan solo con palabras, sin necesidad de maquillaje, efectos especiales, etc. Cómo Hamlet pasa a ser un príncipe afectuoso, dulce, tierno, atractivo, risueño, culto, inocente, dispuesto a casarse con su amada Ofelia. Un príncipe, en fin, previsible, educado. A ser un ser pálido, solitario, pesimista, amargado, vacilante, consumido por las dudas y por el fatalismo, el desánimo y la desesperanza. Y el claro punto de inflexión en su vida y en su personalidad y en su ánimo es la aparición del fantasma de su padre, que le muestra la terrible realidad de la vida, la cara más oscura de la humanidad, al desengañarlo sobre personas tan queridas como pueden ser su tío y su madre. En fin, le muestra la versión más oscura y malvada de una realidad que hasta ahora el inocente príncipe desconocía. Digamos que vivía pensando que todo el mundo era muy buena gente. Sin embargo, como ya ha dicho, William Shakespeare no se detiene ahí. Y es que crea en Hamlet un personaje poco inclinado a la acción. Es Hamlet una persona de reflexión. Es un filósofo. Otro hombre más vehemente, al aparecerse en el fantasma de su padre, se habría dirigido directamente a las estancias reales y habría asesinado al rey Claudio. Pero Hamlet no. Sabiendo que esta venganza es un deber, y es su deber, a la hora de ejecutarla, es lo que en catalán llamamos cagaductas, ¿no? Cagadudas sería en castellano. Es una persona muy indecisa. Y esta indecisión es la verdadera protagonista de Hamlet. Entre profundas reflexiones filosóficas sobre lo que tiene que hacer y lo que no y de qué manera va demorando la venganza, consumiéndose al compartir las salas y las habitaciones, con los asesinos de su padre, su tío y su madre, y le va dando vueltas y vueltas y vueltas sobre lo que tiene que hacer y va mandando indirectas a su tío y a su madre. Y estos empiezan a percibir que está diferente Hamlet, que está batido, que hace cosas muy extrañas, que manda mensajes raros, y empiezan a sospechar de que sabe algo de la conspiración que tramaron, pero Hamlet sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas y no hace nada y cuando hace algo es inútil, va cometiendo terribles errores, se va metiendo en un charco, y tú como lector al principio dices, ¡Ah, muy hábil Hamlet! Guarda silencio para tramar tu gran venganza, un poco como Odiseo cuando llega finalmente a Itaca y se quiere vengar de los pretendientes de Penélope, y al principio se esconde, se disfraza y va observando para preparar una venganza espectacular, pero cuando es que está enloqueciendo, que va demorando la venganza, que va soltando indirectas, que va huyendo hacia adelante pero que tampoco sabe dónde va, te vas dando cuenta que al final lo que pasa es que Hamlet es indeciso, es indeciso, no sabe cómo hacerlo bien, no sabe cómo hacerlo de forma justa, y al final es un hombre derrotado por la misión que le encomienda el fantasma de su padre de vengarse de su tío. Y cada vez el rey Claudio y su madre Gertrudis van intentando averiguar de Hamlet qué sabe mediante diferentes estratagemas, incluso intentan matarlo, y Hamlet se finge loco y decide abandonar el país. Bueno, se va liando cada vez más el tema, pero al final uno se da cuenta que ya Hamlet no es el mismo Hamlet que ha conocido al principio de la historia, un Hamlet que evidentemente está triste por la muerte de su padre y no acaba de entender el comportamiento de su tío Claudio y su madre al casarse tan rápido sin guardar el debido luto, pero al final esta tristeza también es inocente. Luego pasa a ser un hombre que no cree en nada. La revelación de su padre en relación a Gertrudis y al rey Claudio le ensombrece toda la vida, sospecha de todo el mundo, malpiensa de todo el mundo, rehúye de Ofelia porque por el crimen de su madre considera que todas las mujeres son adúlteras, que todas las mujeres son infieles, refleja el pecado de su madre en su amada. En definitiva, la revelación del espíritu de su padre le arrebata la capacidad de creer en la bondad, la honestidad, la felicidad e incluso la belleza del mundo y de las personas. Sobre todo el arte pictórico se ha centrado mucho en el personaje de Ofelia. Ofelia a mí es un personaje que no me llama la atención, de verdad, me parece un personaje del todo menor. No entiendo por qué llama la atención de tantas personas. A mí Ofelia... Es un poco como este personaje de Historia de las ciudades de Charles Dickens. Ofelia es la hija del consejero real y Hamlet está ciertamente enamorado de ella y ella está enamorada de él, aunque sabe perfectamente que Hamlet algún día será rey y que ella no está a la altura de él. Y un poco aquí el tema es que Hamlet es tan indeciso en la venganza que debe emprender como en los sentimientos que tiene por Ofelia. Es un poco ambivalente, bipolar con Ofelia y Ofelia no lo acaba de seguir. Pero como os he dicho, a mí Ofelia es un personaje que no me llama la atención. Es una mujer completamente dócil, completamente subordinada a los deseos de su padre. Supongo que en aquel momento esto era algo halagar, pero a mí, por ejemplo, me parece feo que Ofelia le vaya contando a su padre, que es el consejero del rey, todo lo que sucede y todo lo que le dice Hamlet en cada momento. E incluso el consejero utiliza a su hija para indagar en Hamlet y ella se presta a hacerlo. Y como ya os he dicho, en las películas estas lo suavizan y se la ve ahí a incómoda como intentando advertir a Hamlet que se trata de una trampa, pero en el libro no es así. O al menos yo lo percibí así. En la obra escrita por Shakespeare ves como coopera con su padre. Y me parece súper feo y deshonesto. Para con Hamlet, con su padre genial. Pero como personaje femenino shakespeariano no se puede comparar con Lady Macbeth, por ejemplo. Porque es que para mí el personaje de Macbeth es Lady Macbeth. En cambio, Ofelia aquí me pasa bastante desapercibida. Como muy dócil, muy sensible, muy delicada. Vale, la princesa en apuros de la literatura de aquel momento. Pero a mí no me dijo nada. En Hamlet existen dos fragmentos que para mí son top, son geniales, que los releo cada vez que puedo porque me parecen fascinantes, increíbles, impresionantes y me faltan los adjetivos para expresar lo mucho que me alucinan. Y normalmente estos dos momentos se suelen juntar erróneamente porque no están juntos. Y es por un lado la frase, ser o no ser, esta es la cuestión. Y la otra la de la calavera. Siempre se construye esta imagen de William Shakespeare o de un actor con una calavera en la mano y como si hablara con la calavera diciendo, ser o no ser, esta es la cuestión. Esto no existe. Hay un momento de ser o no ser y hay un momento de la calavera. El momento de ser o no ser está más o menos a la mitad de la obra y es un monólogo que realiza el desesperado Hamlet entre sus dudas existenciales. Pero cierto es que es un monólogo impresionante. Un contenido filosófico sin parangón que fue analizado por grandes filósofos como Nietzsche. Dice, ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna o alzarse en armas contra un mar de agitaciones y desafiándolas a acabar con ellas. Morir. Y con un sueño decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil golpes naturales que son herencia de la carne. Esta es una consumación piadosamente deseable. Morir. Dormir. Dormir y tal vez también soñar. Sí, ahí está el tropiezo. Pues tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte cuando nos hayamos deshecho de este embrollo mortal. He aquí el pensamiento que nos hace tan interminable el infortunio. Pues, ¿quién soportaría los latigazos e insultos del tiempo? El agravio del opresor, la burla del orgulloso, los espasmos del amor despreciado, el retraso de la justicia, la insolencia del poder supremo y las patadas que el paciente mérito recibe del indigno. ¿Cuándo incluso uno mismo podría procurarse el eterno reposo con un simple puñal? ¿Quién aguantaría cargas gruñendo y sudando sin cesar bajo el peso de la vida si no fuera porque espera que haya algo después de la muerte? El país sin descubrir de cuyos límites ningún viajero regresa jamás. Desconcierta la voluntad y nos obliga a soportar los males que día y noche nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así, la conciencia nos convierte a todos en cobardes. Y así el colorido natural de la resolución se debilita por la pálida tonalidad del pensamiento y las empresas de mayor importancia y empuje por esta consideración incluso tuercen su curso y pierden el nombre de acción. Es que es de otro mundo, es que es de otro mundo. Como alguien en 1600 puede desarrollar una reflexión así en una obra de teatro en medio de una tragedia chim pum, se queda tan tranquilo y acaba de crear uno de los monólogos más importantes de la literatura por no decir el más importante. Y luego ya cerca del desenlace de esta obra de teatro hay un momento en que Hamlet y su fiel amigo Horacio hablan un rato con un entierramuertos en un cementerio y el entierramuertos está cavando para una nueva tumba y saca una calavera y le comenta a Hamlet que es la calavera del que fue el bufón real sin saber que está hablando al príncipe Hamlet que conoció a este bufón y Hamlet coge la calavera se la mira y dice pero ¿cómo puede ser que alguien que me hacía reír tanto que me besaba cada día ahora no sea más que una calavera? y todos acabamos así y al cabo de un rato coge otra calavera y dice y esa otra ¿por qué no podría ser la calavera de un abogado? ¿a dónde están sus equívocos y sutilezas ahora? sus casos, sus interpretaciones y sus engaños ¿por qué soporta ahora que este rudo bribón le golpee con la pala sucia y no presenta una demanda contra él? o ¿este quizá fue en otros tiempos un gran comprador de tierras con sus reglamentos, reconocimientos, ganancias, recibos y cobros? ¿es esta la ganancia de sus ganancias? ¿y el cobro de sus cobranzas? ¿venir a terminar en una calavera llena de lodo? ¿podrán sus documentos de compraventa asegurarle un espacio más grande que el de un par de contratos? ¿cabrán todas las ganancias de sus propiedades en esta caja para que al heredero no le quede ninguna? me parece absolutamente impresionante me parece impresionante es que sin comentarios, es que no ¿qué queréis que comente esto? no hay nada que comentar ya centrándonos en las influencias que son muchísimas Hamlet es una de las obras más influentes de William Shakespeare se han escrito 36 óperas de Hamlet alguna está disponible en Filmin, por cierto centrándonos en las pinturas son infinitas inspiradas en Hamlet por ejemplo aquí tenéis a Hamlet y su madre interpretado por Eugène Delacroix pero para mí mis tres pinturas favoritas son Hamlet de William Morris Hunt creo que transmite muy bien la desesperación ni las dudas la indecisión de Hamlet si tuviera que elegir una pintura que resumiera esta obra sería esta luego, aunque como os he dicho a mí, Ofelia no es un personaje que me guste especialmente la pintura de Paul Delacroix de Ofelia me parece absolutamente impresionante sin ponerlo en relación ya con la obra como pintura me parece extraordinaria también John Everett Millet se atrevió con Ofelia la verdad es que Ofelia tiene bastantes pinturas como os digo, llamó atención de muchos pintores y de muchos lectores también la última escena de Hamlet fue pintada por José Moreno Carbonero y la pintura de Delacroix de los sepultureros Exumann el cráneo de Yorick El Buffon me parece extraordinaria pero es que Hamlet incluso ha inspirado videojuegos el videojuego para Playstation 3 de Final Fantasy Versus XIII está inspirado en Hamlet en cuanto a música y aunque no es el tema principal de estas canciones The King Must Die de Elton John que habla de la pérdida de poder menciona La viuda debe llorar haciendo referencia a Hamlet y la canción de Desolation Road del premio Nobel Bob Dylan también hace referencia a Ofelia yo no sé Ofelia llama la atención de todo el mundo menos de mí en cuanto a adaptaciones cinematográficas existe la adaptación cinematográfica de 1948 dirigido por Lawrence Oliver que también interpreta el papel de Hamlet es una adaptación en blanco y negro unos efectos especiales de la época pero que si ya os gusta este rollo de películas antiguas os va a gustar mucho esta película es muy fiel a la obra y tiene ese aire enigmático no sé, creo que teniendo los medios que tenían en aquel momento en cuanto a efectos especiales se refiere es una adaptación muy buena para mí el problema es el papel de Hamlet yo creo que Lawrence Oliver no hace bien de Hamlet y claro, esto tiene un peso también luego se hizo otra adaptación cinematográfica de Hamlet que se llama Hamlet el honor de la venganza cuyo director es Franco Zeffirelli y Mel Gibson interpreta a Hamlet hay muchas adaptaciones, eh pero yo os menciono estas dos porque son las dos que están en filmin y que he podido ver yo obviamente al ser una adaptación del año 1990 ya hay color y hay mucha más calidad en la imagen para mí lo mejor es Mel Gibson haciendo de Hamlet tiene una mirada que transmite muy bien el tormento de Hamlet y también es algo más natural menos teatral que la anterior adaptación es todo mucho más natural todo surge más aunque para mí es demasiado realista por ejemplo el fantasma del padre de Hamlet en la adaptación de 1948 es genial es macabro está ya completamente muerto arrugado se entreve en la niebla es todo muy misterioso muy oscuro tiene una voz así como en eco en cambio en la adaptación de 1990 es un actor o sea, está ahí está ahí sentado hola, soy el fantasma no sé creo que es una oportunidad desaprovechada y creo que a la adaptación de 1948 sin tantos medios y siendo más antigua capta mejor el ambiente oscuro misterioso de las obras de Shakespeare luego hay otra película que se llama Hamlet va de negocios de 1987 que está en Filmin y que recrea la historia de Hamlet pero en la actualidad no la he visto pero solo mencionar que existe y aparte de esto una película que todos conocéis de Disney y que todos adoráis estoy segurísimo era mi película favorita de cuando era pequeño se inspiró en Hamlet y es El Rey León El Rey León la película de El Rey León se inspira en Hamlet de William Shakespeare o sea que aunque no hayáis leído Hamlet de alguna manera sí lo habéis hecho a través de El Rey León también hay un capítulo de Simpson dedicado a Hamlet y la serie de Netflix Hijos de la Anarquía es una adaptación bastante libre trasladada a América de Hamlet por último mencionar las influencias literarias que ha tenido esta obra que son muchas pero para mencionar algunas una de las últimas novelas de Ian McEwan Cáscara de Nuez traslada la historia de Hamlet desde la perspectiva de un feto de un niño no nacido se dice también que Charles Dickens bebió muchísimo de Hamlet a la hora de escribir Grandes Esperanzas mi favorito de sus novelas pero fue mera inspiración para la atmósfera y para algunos elementos y temas de fondo pero no en Grandes Esperanzas no está tan clara la influencia de Hamlet como historia La ratonera la única obra de teatro que escribió Agatha Christie y la obra de teatro que ha estado más tiempo ininterrumpidamente en los teatros de Londres cogió el nombre de Hamlet efectivamente hay un momento que Hamlet organiza una obra de teatro dentro de la obra y un actor le pregunta que título le pone y comenta que el título es La ratonera Agatha Christie lo cogió de allí La broma infinita de David Foster Wallace el título La broma infinita también proviene en el desenlace de Hamlet para que veáis es que muchas cosas vienen de ahí una de las últimas novelas de Javier Marías así empieza lo malo proviene del acto tercero de Hamlet así empieza lo malo y lo peor queda atrás y finalmente comentar que como parte del proyecto Hogarth Shakespeare Gillian Flynn autora del thriller perdida va a publicar en 2021 un retelling de Hamlet a su manera como han hecho otros autores de otras obras de William Shakespeare como puede ser Margaret Atwood con La tempesta o Nesbo con Macbeth y esto es todo este es el cuarto episodio de Shakespeareando espero que os haya gustado dadle al like si ha sido así y dejadme en los comentarios de que obra de William Shakespeare os gustaría que hablara en el quinto episodio de Shakespeareando y que obra os gusta más Hamlet o Macbeth siempre me han parecido de alguna manera gemelas muy diferentes pero relacionadas de alguna manera si habéis leído las dos obras ¿cuál es vuestra favorita? y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leen mucho Amtú me'n vaig Amtú me'n vaig